Un problema muy gordo Orgullo japonés Pero con bien presionado Soy un dioripo Caminado y señor Por un lado juegan al espacio exterior Es humo Política sacocu Auténtico bachofu Afilo mi katana Piensa que yo casi pero escribo en cada cara Diseño hasta mis drogas Cierro los ojos y puedo ver Ocajoba Y puedo ver Ocajoba Y puedo ver Ocajoba